Muy oportuno tener al economista Eugenio María de la Fundación Libertad y Progreso, que ya había adelantado con sus números el índice de inflación, que estuvo casi ahí de preciable la diferencia, que se conoció a ser 4,6. Pero además podemos charlar muchas cosas, ¿no? Se está por definir estos días el tema del RIGI, ¿no? El tema de plantas importantes como, por ejemplo, la planta para licuar gas, transformar metano en propano bután y poder exportarlo como gas licuado. Hace pocos días, la semana pasada, el viernes, el RIGI entró en ese electo club de los países portales de gas licuado. Recuerdo que hizo el gigante PAE y su empresa visible, que es Acción. Pero hay que ver si el lunes quisiera ofrecerte al RIGI. Si no acepta la planta, la perdería, va a ir a la quisiría, a Huachubut, a Río Negro. Eugenio María es economista de la Fundación Libertad y Progreso y ha tenido una enorme gentileza de atenderos. Eugenio, bienvenido, buenos días. Buen día, siempre me gusta hablar con ustedes. Por favor, al contrario, Eugenio, por tu gentileza y claridad. Bueno, arrancamos por el tema de precios minoristas. Ustedes habían adelantado un índice muy, muy, muy similar al del INDEC y ayer apareció la frase, otra vez la erraron. Pero bueno, ¿cómo dio el mes? Bueno, a ver, el dato del INDEC, hay una realidad que es que sorprendió para bien. Sí, fue más bajo de lo que se venía esperando. Estábamos, en general, alrededor del 5 las estimaciones previas. Y bueno, terminó siendo 4-6. Esto en particular porque hubo un componente estacional, que jugó realmente más a favor de lo que venía haciendo en años previos. Y en particular tenemos una cuestión ahí de precios de las verduras que en julio tienden a subir y en este julio de este año no subieron tanto y en consecuencia tiraron las décimas por abajo. Pero si se quiere, lo más relevante es que más allá de la verdura, el tomate y demás, la realidad es que la inflación núcleo, que es, saca de encima los precios regulados, los estacionales y es la medición de qué tanto se está depreciando en la moneda argentina. Bueno, esa inflación núcleo, que es la inflación que hay que mirar, creo, para ver si vamos bien o no vamos tan bien, dio 3,7%. O sea, por debajo del 4% mensual, otra vez segundo mes consecutivo, y eso nos está marcando que continúa cierta desaceleración de la inflación. Sobre esto, ¿qué hay que decir? Este es el dato de junio. Pero cuando empezamos a mirar julio, ahí empiezan a aparecer algunas señales de, no digo alerta rosa, pero algunas señales amarillas, porque vemos alguna aceleración en algunos precios, con lo cual julio podría otra vez estar en torno al 5% de inflación. Y hay que ver cómo terminan de acomodarse los nuevos anuncios monetarios del Banco Central, con las letras fiscales, y si al final del día, digamos, se absorben pesos que están en circulación o no. Pero por ahora, lo que vemos para el mes de julio es una inflación que se va a estabilizar en relación al dato de junio, pero obviamente en niveles de entre 4 y 5%, con lo cual es una fuerte desaceleración respecto a lo que teníamos a principio de año. ¿Eugenio? Hola, hola. ¿Me escuchás, Eugenio? Ahora sí. Te decía, esta semana el gobierno se quejó, tuvo reuniones, ¿por qué no se justifican estos porcentajes de inflación minorista? ¿Por qué se quejó así? ¿Qué está viendo el gobierno que nosotros no vemos? Bueno, yo creo que ahí realmente el gobierno estas últimas semanas ha tenido quejas de que algunos agentes económicos no actúan como al gobierno le gustaría, y ahí aparecieron los precios minoristas, apareció críticas a la operación de algunos bancos, y realmente creo que no hay que entrar en esa. A ver, la realidad es que el gobierno desde el punto de vista de la política económica tiene un gran valor que es, ha devuelto los equilibrios macroeconómicos, y acá estoy hablando del equilibrio fiscal, y terminar con la maquinita de imprimir pesos, y esas dos son las cosas que realmente ayudan a que la economía argentina se vaya estabilizando. Después, realmente entrar con que si un supermercado, un banco y eso, yo creo que no es por ahí, desde el punto de vista de la retórica, ¿no? Sí, sí. Porque justamente... Sí, porque justamente desde el punto de vista del mensaje le resta peso a lo que es el verdadero valor del gobierno, que es eliminó el déficit fiscal, eliminó la maquinita de imprimir pesos sin respaldo, y eso es lo que está verdaderamente ayudando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que ha hecho el gobierno para los argentinos no es nuevo, es recontra nuevo. Hace más de 20 años que no veíamos esto. Entonces, hay una realidad que es, si el gobierno sostiene esto en el tiempo, la economía argentina va a tener que empezar a funcionar de una forma distinta a lo que lo hace hoy. Lo hemos hablado otras veces con vos, pero por ejemplo los bancos, en los últimos 20 años, los bancos no funcionaron de bancos. Funcionaban prestando... Exactamente, le agarraban los depósitos de los plazos fijos de la gente y se lo daban al Estado. Eso no es un banco. A nosotros no. A nosotros no. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta al revés. Ganó Macron, etc. todos hablan de Francia. Ahora, Francia tuvo en junio, en junio, con régimen 0,1 de minoristas, en lo que va del 24 tuvo 1,2, y anualizado junio a junio, tuvo 2,5. Es la segunda economía de Europa, es el segundo país que más empresas crean por día, por semana y por mes. Es una potencia donde la busques, y en el rubro que elijas, ¿cuánto nos faltará para hacer una... sino para que de 5 baje a 0,5? Yo sé que es el CEPO, los controles, las regulaciones, una reforma tributaria, pero digo, ¿qué nos falta para hacer ese último tramo virtuoso, Eugenio? Bueno, a ver, en términos de tiempos, yo creo que, según esto de, acercarnos a hacer una economía, digamos, normal para estándares internacionales, es, lo vamos a ver después de las legislativas del año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque las legislativas del año que viene son, o mejor dicho, van a ser la señal política que está mirando más de uno de, ok, el gobierno puso este cambio de rumbo, el equilibrio fiscal, dejar de emitir, ordenan las cosas. ¿Los argentinos apoyan esto? ¿De verdad? O sea, ahora que lo vieron, ¿lo apoyan o no? Bueno, ese, lo apoyan o no, lo van a decir la legislativa del año que viene. Y en segunda instancia, ya yendo a cuestiones netamente económicas, la realidad es que todavía no falta tarea por realizar. Tenemos que salir del cepo, tenemos que terminar de ordenar lo que son esta relación de las letras fiscales, eliminar la deuda del Banco Central, acumular reservas para que el Banco Central otra vez esté con un stock mínimo de reservas que le permita sostener el valor de la moneda ante shocks. Son cosas que yo creo que se van a ir construyendo entre, bueno, la segunda mitad de este año y lo que es el año que viene. Y obviamente, ahí también entra... Tengo una pregunta, ahí te interrumpo. ¿Cuándo termina el proceso de adaptación, sinceramiento? Bueno, yo me imagino que con la competencia y demás, pero hay inversiones de tarifas. Tarifas, combustible, que siempre vuelven las tarifas, transporte de combustible, que siguen recibiendo millones y millones de empresas de colectivos, etcétera. ¿Cuándo termina eso, Eugenio? ¿Nunca termina eso? Bueno, a ver, tenemos un proceso de normalización, sí, que eso ya está anunciado por boletín oficial, de que ese proceso de normalización dura hasta mediados del año que viene. Ahora, significa que cuando termina ese proceso de normalización de tarifas, nadie va a tener subsidios? No. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la segmentación, y en particular lo que se llama la tarifa social. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta mediados del año que viene, lo que va a pasar es que se va a terminar de eliminar todo subsidio para los que son nivel 1, o sea, los que en este momento son catalogados como hogares de mayores ingresos, se van a reducir los subsidios para los de nivel medio, y se va a ajustar relativamente menos lo que son los subsidios para los hogares de mayores ingresos, que son a su vez los beneficiarios de la tarifa social. Con lo cual, ¿cuándo se termina esto? Yo te diría antes del invierno de 2025. Bien. Y la última. Imagínate que se habla mucho de los que están cascoteando, bueno, pero el nivel de empleo, el nivel de actividad, y dale con eso, y la clase media, y los ingresos, sí, actualizan todo menos los salarios. Ese proceso de reactivación, Argentina viene hace rato que haciendo, pero de reactivación, de más trabajo, además todos los días, por ejemplo, hacían un interés que se regularon, o anularon el tema de la triangulación de obras sociales a prepagas, que era un curro. Después terminó, se publicó lo de Cielos Abiertos, y ahí salió el gordo, lo viró, y a placer de pelote. Yo digo, todos los días hay un curro nuevo que se desmantela, pero, ¿cuándo va a llegar ese proceso virtuoso, a los que hoy más la ponen, que son, los que no tienen subsidio, la clase media, que le aumenta los impuestos, le aumenta el cable, le aumenta la telefonía, le aumenta el combustible, ¿cuándo sigue ese proceso virtuoso? Bueno, a ver, este proceso virtuoso va a terminar de sentirse en la gente, yo creo, a partir de lo que sería el tercer trimestre de este año. A ver, la economía, en términos de actividad, tocó su piso en abril, con lo cual, a partir de mayo, junio, lo que estamos viendo es una economía que empieza a pegar la vuelta. Ahora, ese empezar a pegar la vuelta de la actividad económica no se nota inmediatamente en los salarios, en general, más empleo, sino que tiene un cierto rezago. Bueno, ese rezago va de entre tres y seis meses, con lo cual, en el último trimestre de este año, si septiembre o octubre, ahí deberíamos empezar a ver señales claras de crecimiento del empleo, y en particular, de crecimiento de los salarios, con lo cual, de vuelta, ahí es donde la gente lo va a empezar a sentir realmente en el bolsillo y decir, bueno, ok, ahora siento que estoy mejor, que puedo mejorar el poder adquisitivo, porque hasta ahora lo que estamos viendo más bien es un rebote de varias variables que cayeron mucho, y, bueno, están rebotando, pero la gente dice, pero yo quiero estar como el año pasado, o quiero estar como en 2022. Bueno, eso sí, se va a empezar a sentir, claro, eso se va a empezar a sentir en el tercer trimestre, ¿sí? En el mientras tanto, sí, lo relevante es que, de vuelta, es una economía que está pegando a la vuelta, entonces, es como, vos venías en el auto, y venías a 150 kilómetros por hora, directamente hacia una pared. bueno, bueno, ahora el auto frenó, y no solamente frenó, sino que cambió de dirección, ahora en lugar de estar directamente perfilado a una pared, estás perfilado a un lugar mejor, ¿sí? y empezás a acelerar. Entonces, es una sensación, yo diría, de alivio que se va a empezar a sentir, y que creo que va a ayudar también a que haya más apoyo a este programa económico, que básicamente es un programa económico de empezar a hacer las cosas que hicieron los países que les fue bien. Y no es nada mágico o extraño, es hacer lo que hacen los países que les va mejor que a nosotros. Estamos hablando con el economista de la Fundación Libertad y Progreso, el doctor Eugenio Mario. Eugenio, ¿la Fundación ya registra rubros con crecimiento en actividad? Sí, claro. Hay datos de crecimiento en actividad, de lo que es la construcción en particular, que es un rubro importantísimo en términos de empleo, en Argentina, y también hay varios rubros de la industria, que generan mejor, están registrando mejoras en términos de actividad. Y ni hablar, obviamente, lo que es minería, hidrocarburos, que vienen creciendo, ya justamente por el potencial argentino, que es tan evidente, que bueno, le dan para adelante. Entonces, hay varios rubros de la economía que ya están pegando la vuelta, que son, de vuelta, los que lideran el crecimiento, pero después van arrastrando a los demás. En Argentina, y en cualquier lugar del mundo, los sectores que primero empiezan a recuperarse, a crecer, son los más competitivos, y después le van siguiendo el resto. Bueno, eso es un poquito lo que estamos viendo. Yo creo que todo esto se va a ir ampliando y profundizando. ¿Y el campo está liquidando, Eugenio? El campo está liquidando, tal vez, no tanto como le gustaría más de uno, y esto tiene que ver con, básicamente, la brecha cambiaria, que se abrió a más del 40% en las últimas semanas, y entonces, más de uno está en una suerte de pulseada de evaluatoria, diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio antes de liquidar, y del otro lado, el gobierno, lo que está diciendo es, con el tipo de cambio va a pasar lo que yo ya te vengo diciendo hace meses, que va a pasar. Con lo cual, no esperes otra cosa, porque vamos a seguir por este rumbo. Y mientras mantenga... Explícame esto de los últimos días, de este interrumpo. Explícame esto de los últimos días, que es el paralelo, 1500, explícame eso, por favor. Bueno, a ver, hay una cuestión ya de por sí estacional. Lo que es fines de junio, principio de julio, se cobran los aguinaldos, y los argentinos, que tenemos mucha gimnasia, para cubrirnos de la inflación, de la incertidumbre, sabemos que, ok, ¿cómo nos cubrimos de eso? Históricamente, con una cosa rectangular de color verde, con la cara de Washington, entonces los argentinos agarran el aguinaldo, van y compran todo. Y eso empuja a lo que es el dólar, digamos, el dólar Doña Rosa, llamémoslo, que es el dólar blue. Sí. Por eso también, si vos ves los últimos días, lo que pasó, fue que también se abrió la diferencia entre lo que es el dólar blue y los dólares financieros. Los dólares financieros están en torno a 1400, y el dólar blue se fue a 1500. Bueno, esos son, básicamente, los minoristas, que agarraron plata de el aguinaldo, y fueron y lo compran. Ahora, dicho eso, no hay que perder de vista también que todos los tipos de cambio en las últimas semanas subieron, y eso tuvo que ver con justamente la última baja de tasas del Banco Central que a la gente no terminó de convencerla, se desarmaron posiciones en plazo fijo y se volcaron pesos a la calle. pesos a la calle que obviamente presionaron a la depreciación de la moneda y eso presionó a que suban los tipos de cambio. Lo que tenemos que ver ahora es si con estas letras fiscales que se anunció ahora en el Tesoro se pueden retirar algo de esos pesos y con eso volver a bajar los tipos de cambio paralelo. Y yo creo que es hacia donde va el gobierno, creo que tiene las bases para lograrlo, pero bueno, todavía tenemos que ver cómo se instrumenta. Eugenio, por tu capacidad para explicar cosas difíciles fácilmente, ¿por qué había tanta expectativa con el RIG? Me contaba el presidente de la IPF que los gobernadores no de juntos ni de las directivas le pedían que saquen el RIG y tengan inversión y cuando aparezca va a hacer una andanada de inversiones. ¿Por qué el soviético está dudando a ver si el lunes es lo que hay para la planta del gigante Petronas en Puerto Rosales y María Blanca y por qué otras provincias sí quieren y sí apuestan el RIG pero entonces finalmente ¿qué es el RIG Eugenio? El RIG es básicamente un régimen de inversiones que lo que te dice a vos como empresa es invertí invertí bastante y quedate tranquilo que te voy a asegurar estabilidad fiscal y o sea no es que vas a poner tu inversión y ahí te voy a matar con impuestos no te voy a mantener el marco impositivo y además te voy a permitir disponer de las divisas que vos ingreses y las divisas que vos generes por esa inversión lo cual parece una obviedad y en cualquier lugar del mundo sería una obviedad pero en Argentina necesitamos un RIG ahora ¿qué es lo que pasa? hay muchos que lo que ven es Argentina tiene un potencial enorme en múltiples sectores minería, hidrocarburos el agro servicios lo que estaban esperando es bueno pongan el RIG en funcionamiento denme esta estabilidad denme esta seguridad básica y invierto ahora acá viene la pregunta bueno ¿por qué la provincia de Buenos Aires no querría adherir a este régimen que básicamente sirve para que vengan inversiones? bueno la verdad que encontrar una respuesta racional es bastante difícil pero vamos a intentar encontrar una respuesta podemos pensar una respuesta desde el punto de vista del egoísmo político el gobierno de la provincia de Buenos Aires es tal vez el más enfrentado con el gobierno nacional entonces no quiere de ninguna manera favorecer el éxito del gobierno nacional eso podríamos decirlo por un lado es su éxito pero yo creo que no lo perciben y ahí viene la otra cuestión que es cuando nosotros vemos el track record la historia el historiante del gobernador de la provincia de Buenos Aires es un erro económico tras otro es más el otro día estábamos haciendo la cuenta y las medidas económicas de Kicillof cuando fue ministro de economía que después fueron a juicios internacionales que Argentina perdió o fueron desastres esas medidas económicas y todos los que hay en cola en fila exactamente estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares que le van a costar a Argentina entonces entonces si esa es tu forma de pensar la economía y tomar medidas no me sorprende que ahora esté en contra del Rigi claro claro o sea es como bueno ok no le vamos a pedir peras al olmo Kicillof su gerente su superior ya sabemos quién es a quién reporta esto es objetivo ya sabemos a quién reporta totalmente con lo cual me parece que hay desde un punto de vista político un egoísmo de no facilitar que al país le vaya bien porque entienden que si al país le va bien al gobierno nacional también le va viviendo desde un punto de vista político y luego se suma una cuestión de que su visión de cómo funciona la economía está totalmente errada lo que ha quedado demostrado con lo que fueron sus medidas y los resultados que generaron sus medidas cuando fue ministro de economía de la nación o sea ya tuvo la responsabilidad tuvo la chance de hacer las cosas las hizo muy mal y los resultados los vimos todos los argentinos con lo cual ahora me parece que están un poquito en la misma excelente eso que decís Eugenio la verdad clarísimo pensaban que contaban que no solamente Vaca Muerta que se está extendiendo por la forma nueva de perforar y sacar el shale sino que ahora está Palermo hay que que dicen que es igual o más grande todavía se está explorando un puerto nuevo en Punta Colorada porque ya no dan abasto y hay provincias como Río Negro Neuquén y que se están claro que están esperando porque saben que no paran de surgir potenciales yacimientos probados pero claro esperemos que el lunes este muchacho sea bien porque los bonaerenses son millones y perder esa inversión sería un mal signo para el resto no para lo que viene después absolutamente igual yo me imagino que por lo menos enviarán algunas cartas de agradecimiento cosas por el estilo los gobernadores patagónicos amigo porque realmente lo que tiene que entender la provincia de Buenos Aires es que las inversiones en Argentina realmente están las condiciones dadas para que empiecen a venir la pregunta es ¿a cuál de las provincias van a venir? Mirá te digo un ejemplo que vos conocés muy bien la fundación conoce solamente la ampliación se ha aprobada creo que el proceso de licitación no sea licitada del puerto industrial de Bahía Blanca el puerto Rosales son 550 millones de dólares el dragado y la ampliación solamente para que entre los buques que después se establecerían la planta de Petronas y demás no estoy hablando de Guay estoy hablando de puerto Rosales 550 millones de dólares que hay que hundir absolutamente y estamos hablando de 550 millones por ahí la ampliación del gasoducto para conectar con Brasil son más de mil millones de dólares puertos de aguas profundas que hay que construir me contaban que ya hizo la oferta de mil cien millones para llevarlo y se aliqueló creo que al sur de Brasil dice que eso lo pagan ellos porque ven que acá damos vuelta damos vuelta ¿viste? Exactamente y acá también lo otro es algo que ayuda a Argentina es que la situación de la región se está alineando para que Argentina digamos en particular Brasil tenga interés en que Argentina se convierta en una potencia energética porque la realidad es que la industria brasileña que se venía abasteciendo del gas boliviano ahora se encuentra con cortes con menor suministro porque Bolivia hace 20 años bajo gobierno populista la última inversión que vieron en hidrocarburos se va a haber sido durante la década de los 90 y ahora se están quedando sin producción bueno ¿quién entra ahí a abastecer al gigante industrial brasileño? a Argentina con lo cual es realmente un interés no solamente del gobierno nacional sino regional de que estas inversiones en Argentina se realicen empiecen a funcionar empiecen a realmente producir y ahí es donde bueno están los gobernadores de la provincia muchos apurados por hacer las cosas bien para que las provincias para que las inversiones vayan a su provincia y bueno otros que que se va a hacer sí que se va a hacer por eso muchos fueron a la casa de Tucumán y la última por eso a pesar de la pirotecnia el efusivo lo habrá visto apretón de manos y sonrisa de Lula y nuestra canciller efusivo apretón de manos y sonrisa así es es que aquí hay una cuestión que es más allá del egoísmo político hay una conciencia yo creo en la clase dirigente de Brasil de que el éxito de Argentina también es un poco el éxito de Brasil y lo mismo el éxito de Brasil el éxito de Brasil también sería un éxito para Argentina necesitamos que a la región le vaya bien si vos estás en una región donde te va bien ahí eso te ayuda a que te vaya mejor pensemos por ejemplo en Europa los países que se fueron incorporando al euro a la Unión Europea si están en una región que le va mejor te ayuda a vos entonces me parece que de vuelta se van alineando los patitos para que la situación en Argentina vaya mejorando con un gobierno que tiene claramente decidido mantener los equilibrios macroeconómicos y sobre eso además algún apoyo internacional sí eso lo veo clarísimo el último y hablando de relaciones internacionales espero que la torcida de Colombia sabiendo a quién tiene enfrente el domingo no vayan a la platea intentar llevárselos por delante porque no les va a ir como les fue con Uruguay en la platea con los muchachos nuestros ¿no? no les va a ir igual no les van a tirar agüita totalmente totalmente se va a poner bravo un genio bueno que se hagamos campeones bueno un fuerte abrazo gracias por la gente que es el simple y la claridad la verdad que es muy didáctico me parece muy útil ¿no? porque me parece que la explicación que dan ustedes científicamente para bajar al llano es muy importante para que a la gente no le vendan buzones ¿viste? porque le venden buzones todo el tiempo ¿viste? y la gente pobre compra buzones dejemos de comprar buzones ¿te acordaron los buzones de la esquina? ¿me sirviste a ver los buzones de la esquina? sí, claramente ¿viste? y no te podían vender un buzón porque era del correo era un patrimonio no nos vendan buzones muchachos no nos vendan buzones por favor gracias Eugenio por favor un gran abrazo gracias el doctor Eugenio Marí es un capo es economista es joven de un enorme talento de la Fundación Libertad pero eso es que otra vez estuvo pegó en el clavo ¿no? dijo hace rato la inflación va a estar en torno a esto que tiró el gobierno 4,6 creo que ha dicho 4,8 pero y ayer de hoy en el que otro otra vez le erraron le gustaron todos los agoreros ahora les importa la inflación con Cristina y con Alberto no les importaba la inflación que era un desastre con masita que dijo no sé para qué vez va a ser seguida un 3 va a empezar con 3 sí con 30 va a empezar no con 3 terminamos en 25 en diciembre y ahora están todos preocupados por la inflación antes no estaban preocupados por la inflación cuando era un desastre pero